¿Qué es el juicio de la humanidad de la humanidad de la humanidad? ¿Qué es el juicio de la humanidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad? Pero hay puntos de inflexión, me parece, cuando llega a la edad competitiva de adulto, de primer equipo, es diferente. Y aquello fue un punto de inflexión donde vi y después lo corroboré con la preparación Camino a Indianapolis. O sea, ese trabajo te hace pensar en que tenés un equipo extremadamente competitivo y cuando termina el mundial, con un muy buen mundial, vaya la redundancia, uno se sentía con las espaldas cubiertas y protegidas. Es más, surgen declaraciones de compromiso por medalla, pero no del oro, no del oro, sino que no era nada menor declarar una medalla olímpica. Resultó siendo un oro porque en el traje de la lucha fuimos ganando en momentos importantísimos. Pero sí, a ciencia cierta, una suerte de tranquilidad que el equipo era muy, muy competitivo. Y bueno, después fue lo que todo el mundo sabe, ¿no? El equipo tuvo mucha humildad inteligente. Ese término porque, ¿qué significa eso? La humildad bien entendida. La humildad para entender que el talento por sí solo no te lleva a ninguna parte si no lo compartís. En este caso, entregarse todo el equipo, el de venir de un estadio como grandes campeones, en NBA, Euroliga, el básquetbol europeo, el básquetbol local, ¿por qué no? Y situarse en un nivel para realmente sentirse como equipo. O sea, son muchas cosas que tenía este grupo de muchachos, muchas cosas. Pero básicamente el apuntalo ahí, esta humildad inteligente de saber de qué manera se sigue creciendo, que me parece que es lo interesante. Yo creo que eso no es un chip, no es un chip que lo compra y se instala, en absoluto. Creo que uno intenta transitar un camino convencido de que los pasos que está dando son correctos y si hay algún incorrecto reverlo y modificarlo. Pero básicamente la transmisión, transmitir esto, que te decía, esto se educa. Yo sostengo que las normas de un equipo son fundamentales. Hay otro elemento que para mí es vital, que es la equidad. La equidad, justamente, te lo mencioné anteriormente, que estos grandes campeones que venían, si no logramos situarse en un nivel de equidad, hubiese sido muy difícil producir lo que se produjo. Pero creo que eso es un día a día, de ir haciendo saber una cantidad de cosas, una cantidad de títulos que estimo que termina siendo de esa manera. La pasar credibilidad a que las cosas se pueden realizar o llevar a cabo, pero todo, todo, curiosamente, yo emitía juicios o conceptos y todo, pero todo apuntalado, básicamente apuntalado con trabajo, con trabajo. O sea, hay una tremenda coherencia entre lo que se manifestaba con lo que se hacía, o lo que se hacía entrenando con lo que se hacía en el juego. Me parece que esa base de coherencia es la que sustenta y deja transitar, o le permite a un equipo transitar un camino que te acerca a los resultados positivos. No quiero pecar por venidosis mucho, pero solamente las personas que tienen la fortuna de participar de una velada, ya sea de un cierre o de una apertura olímpica, yo estimo que no hace falta más ejercicio de motivación. Muchas veces, en el día a día de los diferentes equipos que me ha tocado dirigir, no hay que motivarlos, hay que motivarlos, le digo motivarlos, tan porque jugar la final de un campeonato, lógico, entiendas el mensaje. Qué cosa más hermosa, placentera, bienvenida es, de pronto, el de poder participar de una velada olímpica. Es más, me pasó a mí, estando en Brasil incluso, que tenía que ir a desfilar con el equipo, y había un número determinado de atletas y entrenadores para desfilar, no era que todo el mundo iba a desfilar. Entonces agarré, lo llamé a mi asistente técnico, muy conocido, José Neto, él no participaba, y le dije, anda y buscate un traje, que lo daba el Comité Olímpico, porque vas a ocupar mi lugar, yo no voy a ir, vas a ir vos. Y esto es la primera vez que lo cuento, porque yo había tenido eso y sabía lo que se sentía, estar dentro de una vuelta olímpica, por lo menos decir, con un grupo, con las banderas, con miles y miles de flashes, toda una fiesta, y creo que se lo merecía. Entonces participó él. Por eso te digo que la sensación que implica estar dentro de una Olimpíada es extremadamente especial, y creo que esto también, a los muchachos estos, vuelvo a tomar el término, porque ellos declaran compromiso cuando termina Indianápolis de un podio olímpico, y ya estaban metidos ahí. O sea, qué más motivante que eso. Justamente acá arriba hay un box que tengo en mi casa, con algunas cosas, un poco para todas las mañanas, como digo, darme un baño de autoestima, mirando esos logros, y bueno, y es placentero, indudable. Muchas fotos, tengo fotos incluso, de cuando yo empecé en el Colegio Peña, hay una foto con el equipito de mini básquet. La medalla que te referí no está, es la réplica, la réplica del meodime que me regaló Montequia, para mí en un acto como titulé, un acto sublime. No sé, la verdad tendría que, es que no lo vamos a ver, cuántos jugadores le regalan a su entrenador una réplica de una medalla. Esto fue una cosa, yo digo, extremadamente, no solamente sincera, sino placentera, que me llenó de orgullo, sobre todo viniendo de un jugador, sobre todo que estuvo enmarcada en una mesa de café con dos pocillos, nada más que eso, sin cosas mediáticas, espontáneas, frescas, y bueno, y eso, a mí, eso son cosas que yo llevo guardadas muy, muy dentro del corazón, son cosas únicas. No, creo que no corresponde. No, no corresponde. Ellos se manifiestan como ellos quieren, opinan de su entrenador. Yo creo que está implícito el mensaje, que no estimo que habla de por sí solo el acto. Hay actitudes que hablan por sí solas. No hace falta indagar en nada, ¿no? Yo no tengo los números en la mano, pero seguramente, seguramente, sirvió como un agente multiplicador esto, sin lugar a dudas. Ojalá tuviésemos una estadística en la mano y veríamos cuánta gente se acercó al básquetbol después de esto. Estimo que le da un impulso a la disciplina muy grande, muy grande. La visibilidad del básquetbol tomó notoriedad e incluso se lo enmarca y se lo potencia con el gran título de la generación dorada. Me pareció muy curioso, muy valedero. Y medio que también estimo que te obliga a estar a la altura y seguir trabajando para estar a la altura. Bueno, los hechos están a la vista, son campeones del mundo ahora. O sea, ha potenciado mucho la disciplina, ¿no? Pero sobre todo me parece que en el número, en el número, parece que en su momento se gana un espacio importante. Yo te mentiría si te digo, sí, somos conscientes. Yo, en lo personal, todavía no tomo conciencia. La verdad que no es que no me lo permita, ojalá que pueda dilucidar eso. No tomo conciencia. Tal vez el día a día me despierta por, por ejemplo, agradecer por tanto. Te agradezco por tanto. Títulos así, frases de ese tipo. Y bueno, eso indudablemente a uno le da una especie de chilo para despertarlo. Pero se ve que fue así. Porque te lo voy a decir que creo que eso potencia mucho todo. En el contexto, donde hay 200 y pico de equipos en el básquetbol FIBA, donde hay 50 potenciales equipos que juegan de igual a igual, o más, donde está el Dream Team, en todo, las posibilidades no son. Entonces, el marco potencia mucho esto, esa cosa épica. Pero bueno, se ve que se puede. Y esto de decir caminar, o ir a algún lado, o que si te acerque alguien y te meta esa cachetada para despertarte, es decir, se ve que fue muy importante. Y se fue que fue muy grande, pero... La imagen más fuerte que yo tengo, indudablemente, es la de las tres banderas y San José. Eso fue muy, para mí, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Y, por lo tanto, el silencio, ese agullicio, porque estaba uno solo. Cada uno estaba desperdiado por diferentes lugares, hasta que después, sí, nos juntamos. Pero cada uno ocupaba el lugar donde podía, en ese silencio, compartiendo un momento tan especial.